Leopoldo María Panero Blanca Ha sido el poeta más abismal de su generación Su obra primera, dice expresamente Creo que será de las pocas cosas realmente poéticas del siglo XX español Que duren algo más de diez años Leopoldo María Panero Blanca Ha sido un poeta extraordinario, excesivo, radical Loco y mítico Pero un poeta puro que se situó en los dominios del miedo De la muerte y de la nada Desde donde inspiró una obra llena de vida y fuerza Sobradamente conocido y publicado El lector tiene muy fácil acceder a su obra Al personaje y a su persona Y arriesgar su sensibilidad frente a un espejo Cuyo azogue le devolverá infinitas imágenes De la inquietud del mundo De la mano Por la lengua y por la orina De ese alguien que ha traspasado sus propios límites He aquí su valor No estoy loco Soy un loco, diría Persiguiendo Así El sitio justo de su personaje Como Jordi Jové ha dicho de él Como escribió en el prólogo A sus conjuros contra la vida en 2008 Dice allí Toda mi vida fue una pesadilla Tal como dicen del primer jinete del apocalipsis Y tenía por nombre muerte Y el infierno le perseguía En los atardeceres lluviosos me pregunto ¿Quién soy yo? Y la nada responde a mi llanto Hecho de lágrimas de acero Ya no soy yo Y soy menos que nada En la playa boquean los peces espirianos Primer amor De primeros poemas Sin fecha Esta sonrisa que me llega como el poniente Que se aplasta contra mi carne Que hasta entonces sentía solo calor o frío Esta música quemada o mariposa débil como el aire Que quisiera tan solo un alfiler Para evitar su caída ahora Cuando el reloj avanza sin horizonte Una luna sin viento, sin bandera Esta tristeza o frío No llames a mi puerta Deja que el viento se lleve tus labios Este cadáver que todavía guarda El calor de nuestros besos Dejadme contemplar el mundo en una lágrima Ven despacio hacia mí Luna de dientes caídos Dejadme entrar en la cueva submarina Atrás quedan las formas que se suceden sin dejar huella Todo lo que pasa y se deshace Dejando tan solo un humo blanco Atrás quedan los sueños que hoy son solo hielo o piedra Agua dulce Como un beso desde el otro lado del horizonte Pájaros pálidos en jaulas de oro Deseo de ser piel roja De Así se fundó Carnaby Street 1970 La llanura infinita y el cielo su reflejo Deseo de ser piel roja A las ciudades sin aire llega a veces sin ruido El relincho de un onagro o el trotar de un bisonte Deseo de ser piel roja Si timbola muerto No hay tambores que anuncien su llegada a las grandes praderas Deseo de ser piel roja El caballo de hierro cruza ahora sin miedo Desiertos abrasados de silencio Deseo de ser piel roja Si timbola muerto y no hay tambores Para hacerlo volver desde el reino de las sombras Deseo de ser piel roja Cruzó un último jinete la infinita llanura Dejó tras de sí vana polvareda Que luego se deshizo en el viento Deseo de ser piel roja En la reservación no anida serpiente cascabel Sino abandono Deseo de ser piel roja Si timbola muerto Los tambores lo gritan sin esperar respuesta El circo En Narciso en el acorde último de las flautas 1979 Dos atletas saltan de un lado a otro de mi alma Lanzando gritos y bromeando acerca de la vida Y no sé sus nombres Y en mi alma vacía escucho siempre Cómo se balancean los trapecios Dos atletas saltan de un lado a otro de mi alma Contentos de que esté tan vacía Y oigo Oigo en el espacio sonidos Una y otra vez el chirriar de los trapecios Una y otra vez Una mujer sin rostro canta de pie sobre mi alma Una mujer sin rostro sobre mi alma en el suelo Mi alma Mi alma Y repito esa palabra No sé si como un niño llamando a su madre a la luz En confusos sonidos y con llantos O bien simplemente para hacer ver que no tiene sentido Mi alma Mi alma es como tierra dura que pisotean sin verla Caballos y carrozas y pies Y seres que no existen Y de cuyos ojos mana mi sangre hoy Ayer, mañana Seres sin cabeza cantarán sobre mi tumba Una canción incomprensible Y se repartirán los huesos de mi alma Mi alma Mi hermano muerto Fuma un cigarrillo junto a mí El loco En Last River Together 1980 He vivido entre los arrabales Pareciendo un mono He vivido en la alcantarilla Transportando las heces He vivido dos años en el pueblo de las moscas Y he aprendido a nutrirme de lo que suelto Fui una culebra deslizándose Por la ruina del hombre Gritando aforismos en pie sobre los muertos Atravesando mares de carne desconocida con mis logaritmos Y sólo pude pensar que de niño me secuestraron Para una alucinante batalla Y que mis padres me sedujeron Para ejecutar el sacrilegio Entre ancianos y muertos He enseñado a moverse a las larvas sobre los cuerpos Y a las mujeres a oír cómo cantan los árboles al crepúsculo Y lloran Y los hombres manchaban mi cara con cieno Al hablar Y decían con los ojos Fuera de la vida O bien No hay nada que pueda ser menos todavía que tu alma O bien ¿Cómo te llamas? Y Qué oscuro es tu nombre He vivido los blancos de la vida Sus equivocaciones Sus olvidos Su torpeza incesante Y recuerdo su misterio brutal Y el tentáculo suyo Acariciarme el vientre Y las nalgas Y los pies frenéticos de huida He vivido su tentación Y he vivido el pecado Del que nadie cabe Nunca nos absuelva Diario de un seductor En el que no ve 1980 No es tu sexo lo que en tu sexo busco Sino ensuciar tu alma Desflorar con todo el barro de la vida Lo que aún no ha vivido El loco mirando desde la puerta del jardín En poemas del manicomio de Mondragón 1987 Hombre normal que por un momento cruzas tu vida con la del esperpento Has de saber que no fue por matar al pelícano Sino por nada por lo que yadgo aquí entre otros sepulcros Y que a nada Sino al azar Y a ninguna voluntad sagrada De demonio o de Dios Debo mi ruina A mi madre Reivindicación de una hermosura En poemas del manicomio de Mondragón 1987 Escucha en las noches como se rasca la seda Y cae sin ruido la taza de té al suelo como una magia Tú que sólo palabras dulces tienes para los muertos Y un manojo de flores llevas en la mano para esperar a la muerte que cae de su corcel Herida por un caballero que la apresa con sus labios brillantes Y llora por las noches pensando que le amabas Y dice sal al jardín y contempla como caen las estrellas Y hablemos quedamente para que nadie nos escuche Ven, escúchame, hablemos de nuestros muebles Tengo una rosa tatuada en la mejilla Y un bastón con empuñadura en forma de pato Y dicen que llueve por nosotros Y que la nieve es nuestra Y ahora que el poema expira te digo como un niño Ven, he construido una diadema Sal al jardín y verás como la noche nos envuelve Piedra negra En Piedra negra o del temblar 1992 Señor del mal, ten piedad de mi madre Que murió sin sus dos tetas y sobre las que yo escupí Y ahora amo Ahora en vano reclamo al país de los muertos Que murió envuelta en víboras Y víctima de una podredumbre que nos hacía mirarnos a los ojos Como dicen que Dios mira a los hombres Con horror, con pena del asesino Con tibia extrañeza de la jibia Que entre sus manos se retuerce por temor a ser mirada por Dios Y ver en su luz que no merece ni mereció nunca la vida Y que él arroja desde lo alto del cielo a despeñaperros diciendo Tan alto subió tu orgullo Mira ahora que cae igual de rápido Pero ya voy, madre, a encontrarme con la única mujer que he conocido y que es la muerte Cuyo cuerpo con vicio tantas veces he tocado Riéndome de todos mis cadáveres Y que sea la rosa infecunda de la nada que tantas veces cultive Porque se parecía a la muerte La que recuerdo mis heces a otros condenados A escribir y mear bajo el sol entero Es esta habitación parecida a un retrete Donde la crueldad dora la piedra negra En que toda vida acaba Y se celebra Tirando de la cadena Teoría del miedo En teoría del miedo 2001 No sé si tortuga o tumba Muerto o vivo Muerto o vivo No sé si ángel o desastre Muerto o vivo Muerto o vivo No sé si espíritu u oruga Muerto o vivo Muerto o vivo No sé si alucinación en lo oscuro O premio para el desastre La vida es un mal pensamiento Este poema que aún supura Palabra sobre palabra En Águila contra el hombre 2001 Palabra sobre palabra Construyendo el odio Como una ciudad sin nadie Con solo sombras Caminando por las paredes Como la más cruel De las linternas chinas Porque el hombre Es menos que una sombra Es solo un equívoco Una pasión turbia o vil Y el poema está hecho Para no volver a llorar Siempre como la roca Poemas para un suicidamiento 2001 Siempre como la roca Que sabe lo que no sabe el hombre Como la roca desamparada Y así lo de los mendigos del ser Que una tarde aúyan diciendo Lo que no sabe el hombre Lo que sabe la roca Aquí estoy yo En esquizofrénicas O la balada de la lámpara azul 2004 2004 Aquí estoy yo Leopoldo María Panero Hijo de padre borracho Y hermano de un suicida Perseguido por los pájaros Y los recuerdos Que me acechan cada mañana Escondidos en matorrales Gritando porque termine la memoria Y el recuerdo se vuelva azul Y gima rezándole a la nada Porque muera El extraño espectáculo Del hombre hueco En versos esquizofrénicos O la balada de la lámpara azul Poemas sugeridos Por los dibujos de esquizofrénicos 2007 Holderlin no estaba loco Ni yo tampoco Solo está loco El que no lo admite El obispo El policía La bruja que lava platos Mirando el horizonte Por la ventana En un sexto piso Soy yo el asesino De los edificios Y la vida es un fuerte Dios mulato Un río de mierda Somos la mierda de Dios Galas Dixit Seres homofóbicos Que temen la verdad Seres vacíos Seres nada Que trabajan por el dinero Y confunden el amor Con la lujuria The hollow men Los hombres huecos Que temen la lengua De la verdad Que temen a la verdad Más que a la muerte Y duermen La ausencia de la verdad Y esos son los hombres huecos Y no hay nada más La justicia es solo un sueño Para enanos Para enanos Y monstruos de feria Y nosotros El espectáculo de anomalías Para pequeños burgueses Antropófagos Black Sun En Escribir como escupir 2008 Sol negro de la melancolía Estúpida baba de la melancolía La vida es un cuento Dicho por un idiota Un cuento que nadie cree Una tempestad para nadie En el vacío Donde nada El pez El pez atroz De la nada La vida es un cuento De brujas Panero lo dijo Un mirar sin mirar En el espejismo De la locura Donde hallo más verdades Y en cualquier templo Donde sacralizo mi corazón En honor a mi propio Dios A mi Jesús de la nada Y el viento Que flota en el viento El viento que surge de la nada Y que se enreda en la nada Buscado ávidamente Por el viento En el que pierdo fácilmente Mi equilibrio Llevado por el viento Como una hoja oscura O algún tordo pálido Que vuelve en el secreto Remoto de la tarde Los pájaros salen de madrugada Porque temen al hombre Y una generación ebria Y estúpida Se burla de nosotros Y de los libros De las bibliotecas En el libro oscuro De la tarde Donde muere el gorrión En un horrible espejo Llamado No sé si viento O hambre Mientras el deseo infantil Y egoísta Nos devora Un artista del hambre Kafka lo dijo Y Caín mató a Abel En Conjuros contra la vida 2008 Yo, Caín Soy hermano del bueno de Abel Frecuentemente le hacía chanzas A propósito del bien Diciéndole Que aburrido es ser bueno Es en el mal Donde está el único bien Y me reía de él Mi hermano era muy triste Como tristes son las ovejas Pero yo era pastor del ser Porque el ser es malo Y enfermo La vida es una enfermedad mental Yo Caín Solía volver borracho A la choza Donde habitaba Con mi hermano Y obstinadamente Me reía de él Enseñándole una oveja Con el dedo gordo De la mano El atardecer Era la hora favorita De mi hermano Porque era triste Como él Y como el bien Mi hermano bebía agua Y yo bebía de mi hiel Mis borracheras Eran de perorata Y en ellas Hablaba obstinadamente Del ser Y de la vida Como un agujero negro Como el reino de la hiel Un día Que como siempre Volvía borracho A casa le pegué Y me reí de él Como de un enfermo Y él me dijo Cuando bebes No eres Caín Eres otro distinto de ti Pero yo seguía Bebiendo y riéndome de él Y le decía Qué aburrido Es ser como tú Éramos una extraña pareja Porque nos queríamos Y a la vez Nos odiábamos Como dicen Que el mal Quiere al bien Y es que dicen Que el hombre Odia al hombre Y a la vez Le quiere Como yo odiaba Y quería a Abel Y él Otro de los días Que le golpeaba Gritó Qué vergüenza Estar vivo Y no ser querido Hasta que al final Uno de los días En que como siempre Volvía ebrio A casa Le golpeé Hasta matarle Y desde entonces Su recuerdo Me persigue Y me persigue El sol Como un ojo Recordándome a Abel Y sin embargo Yo no moría Era un moribundo Pero no me moría Y comprendí entonces Que era yo Caín y no Abel El condenado A la vida eterna Rejo Como un nambé Amén Bien Agén Condenado Esticado Se件事情 Seguís Gracias.